Buenas, somos No Procede, de Madrid, hacemos rock and roll y hemos venido a portarnos acústicamente fatal a las Basic Session y esta canción se llama Para los Restos. Cuando me vuelvas loco, porque rompas mi timón y me pierda poco a poco Cuando me falte el aire, sin ninguna explicación y el odiarme sepa poco Si me dan por criar cuervos, los tendré que alimentar pues el aire no vive el odio Rompiste la baraja, te volviste a equivocar No se me gana con trampas Ya no sé ni lo que es justo, que está bien y que está mal De un acierto a tu disgusto y de un disgusto a un carnaval No quiero drogas duras, que me oculten la verdad Prefiero ahogarme en tu cintura Me marcharé para los restos Si consigo regresar, lo haré a pecho descubierto Nunca busqué el final perfecto Pues todo tiene un final y aquí se termina el cuento Ya no sé ni lo que es justo, que está bien y que está mal Ya no sé ni lo que es justo, que está bien y que está mal De un acierto a un disgusto y de un disgusto a un carnaval No quiero drogas duras, que me oculten la verdad Prefiero ahogarme en tu cintura Ahogarme en tu cintura Muy bien Gracias.